Vamos a conversar en los próximos minutos con la presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad de Medina del Campo. Y a Estelina Matilla, que tiene mucho contenido y muchas cosas que contarnos esta noche. Estelina Matilla, buenas noches. Buenas noches, Estelina. Bueno, digo que hay muchas cosas que contarnos de la Asociación. Pues sí, vamos a decir que inauguramos el curso. El otro día ya hemos cancelado, o sea, ya se terminó la exposición Unidos por el Fuego, en la cual el tema es de unos cuadros de flamografía y esculturas fantásticos, dignos de ver y únicos. Y ha sido un éxito, como puedo decirte, contamos otra vez con la presencia de Vicen, que es el de flamografía, la cual el próximo año va a celebrar los 50 años de la flamografía aquí en España. Y ya hemos conseguido que viniese a Mérida, porque el próximo año ya va a irse a Valladolid y a Madrid. Primero, Medina del Campo, tuvimos la suerte esa, disfrutamos de sus cuadros, una auténtica maravilla. Como también disfrutamos de la escultura de Julio Galán, también otra persona que está haciendo esculturas por toda España. Y otra vez conseguimos que viniesen primero a Medina y que después se siguiesen por el resto de España, claro. Pues noticia importante, la que nos cuenta la presidenta de Mujeres en Igualdad. Bueno, vamos a hablar precisamente de las actuaciones. Pendiente, se quedó un viaje, varios viajes, ¿no? A Madrid, precisamente a musicales y demás. Cuando comenzó la pandemia, de repente todo se paró y ya pensabais que no ibas a volver. Pero vais a volver y con más fuerza, ¿no? Yo creo que sí. La verdad que nos quedó el Rey León, en la cual devolvimos todo el dinero, porque la empresa de los musicales llevamos ya muchísimos años, perfectamente unos 26 años que seguimos trabajando con esta empresa, y devolvimos el dinero. ¿Cuál fue? Sí, el Rey León. Pero si Dios quiere, para después de Reyes, el Rey León volverá, volveremos a ir, desde el año 2011 que vamos yendo al Rey León. O sea, 10 años lleváis yendo. Sí, quitando dos años, porque yo creo que ya era mucho, pero ha sido tan la demanda que nos lo están pidiendo, y entonces hemos dicho que después de Reyes, o sea, un regalo buenísimo de las abuelas a los nietos para ver ese espectáculo tan digno de ver, porque es que sinceramente no te cansas nunca de verlo. Yo he ido muchas veces, porque tengo, vamos, y yo creo que he ido unas ocho veces, y si Dios quiere, pues iré a repetirlo. Eso para después. Pero ahora tenemos otra más cerca, que es GOS. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que se ha llenado la semana pasada. Sabes que vamos, que es asociada, más o acompañante. Pues se ha llenado. Tenemos unas 20 personas en espera. No sé si se pondrá algo más o no pondremos nada más, porque claro, es mucho jaleo para nosotras. ¿Qué día es? Exactamente, espera que te lo digo, porque no lo sé. Vamos, lo sé, pero... A ver, aquí lo tengo. Es el 16 de diciembre, y ya está lleno. Jueves, 17 de diciembre. Siempre solemos ir los jueves, porque si vas un sábado, siempre suele ser bastante más caro. Es en este espectáculo, suele actuar Gostamante, pero esta vez creo que solo van los sábados. ¿Tengo entendido? No lo sé, porque nunca lo vi. Entonces, el 16 nos vamos a ir, si Dios quiere, a Vergos, a Madrid. Hay otros dos preparados que más adelante, si quiere, lo vamos diciendo. Hay una demanda, ahí hay uno que yo tengo ganas de verlo. Y bueno, como yo, muchísimas... ¿Podemos revelar algo? No se puede decir nada. Sí, sí, el de Tina Turner, o sea, está claro, el de Tina Turner, que ese es un otro espectáculo y... Es una pena que yo no pueda ir, ¿eh? Es una pena que no pueda ir. Estáis invitados. No puedo ir, porque Asociación de Mujeres en Igualdad solamente va a mujeres. No, 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 eso en ningún momento, Mujeres en Igualdad, la palabra igualdad es igualdad. Pero vamos, yo creo que tanto derecho tiene los hombres como las mujeres. Es verdad que en algunas cosas somos mucho más débiles, pero en otras también somos mucho más fuertes. Pero, sinceramente, Mujeres en Igualdad nunca ha dejado al hombre detrás. Pues a ver si tengo ocasión, hombre, también. Me va a coincidir también que estamos trabajando a esa hora. Y ser asociados, sí, y ser asociados solo pueden ser mujeres, pero, hombre, todas tenemos un marido, todos tenemos un amigo, todos... Y hoy es, nuestros maridos y nuestra gente puede apoyar perfectamente hijos, hermanos, eso sí lo tenemos. Pero, claro, para asociarse, pues no. Vaya musical es de Tina Tarnes, de verdad, que hay una expectación, una expectación creada. Es otro lujo, lujo, y ha habido algunos más, que después te enseñaré, que nos están enfocando por si queremos ir. O sea, de momento tenemos Claro, Gox, El Rey León y Tina Tarnes. De momento hay más, pero vamos escogiendo los que vemos que a lo mejor tienen la salida y gustan más, claro. Pero si la gente está respondiendo, pues yo creo que todo el mundo ya tenemos ganas de salir, ya de disfrutar, ya de quitarnos este miedo que tenemos todos un poquito. ¿Cómo está ahora mismo la asociación después de este año y ocho meses de pandemia? ¿Cómo se encuentra? Pues mira, yo te voy a comentar, yo creía que muchas personas se iban a borrar por la situación, igual que te digo, se habrán borrado algunas porque la que no haya pagado, pues está claro que no quiere seguir. Sí, pero sí ha aumentado, o sea, han pagado más de la mitad, de bastante tiempo y pico hablamos de personas que han colaborado, han pagado su cuota y se han hecho personas de la asociación. O sea que de momento, pues unas que se van, otras que se vienen. Pero sí, sí, está respondiendo la gente, nos está respondiendo. Gracias a Dios estamos ahí para lo que sea y ahí estamos, sí. A parte de los viajes a la capital de España, también tenés un viaje cultural próximamente, ¿no? Sí, mira, vamos a irnos a, espera, que veo con las gafas, vamos a ir a un viaje a Cáceres. Cáceres. El sábado, el día 6, vamos dos días, 6 y 7. Es un viaje con pensión, vamos a visitar Gervas, Monumento a los Barrucos, visita Trujillo, visita Cáceres y Plasencia, pensión completa, pensión completa, vamos a decir todo, pensión completa, comida, día de regreso, seguro de viaje, más guía, más el hotel de una noche, las asociadas son 115 y las no asociadas 120. ¿Dónde tienen que ir? A Petromás. Uy, perdón, a Petromás, no, a Petromás, no, perdón, perdón. A Petromás, llevamos los musicales y aquí es en viajes en ruta de pescador. Aquí con Mercedes y con Agustín iremos a estos viajes. Es que claro, me confundo muchas veces. Yo, Celina, fíjate, esa ruta la conozco de verdad y me encanta. Yo, los Barrucos no los conozco a Trujillo, creo que tampoco, lo que sí es Cáceres y Plasencia, sí. Luego tiene el VAS, el VAS tiene la judería, de verdad, que es que es algo de verdad para ver. Yo ahí no lo conozco, no lo conozco. Si conozco, tengo, porque hemos hecho, nosotros hemos hecho, si te acuerdas, hemos hecho muchísimos viajes a lo que es a Extremadura, pero los Barrucos y Trujillo, yo sinceramente no lo conozco, que si Dios quiere también voy a ir, claro. Bueno, pues... De momento, los viajes, hay alguno más pendientes, a ver si se vuelve a retomar todo. Entonces, acuerda que el otro día me preguntaste a mí, a ver si volvíamos a hacer aquello que hacíamos en su principio, le puedo decir que si se puede, sí se va a hacer. Porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque hay que salir ya de ese mundo que tuvimos tanto miedo, porque fue verdad, pero ahora a disfrutar que son dos días. Pues ya lo saben ustedes, si quieren, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo, Celina, para si alguien se quiera apuntar como nueva socia? No, para vos, ya te puedo decir. No, no, digo para ser socia de la... Ah, no, se pueden ir por Petromás o llamarme, que todo el mundo sabe mi teléfono. Se puede rellenar una ficha, irse a Caja Rural a pagar la cuota, que es por un año, son 25 euros, y ahí entra, pues, muchísimas cosas, en la cual están los talleres de Passport, están de costura, ganchillo y todo esto, que pueden hacerlo perfectamente. Y, oye, aquí se admite a todo el mundo. Sí te digo que vamos también a tener, en el mes de noviembre, vamos a tener otra exposición de lujo, cómo tallar el cuero. Sí te diré que es una pena, porque en su momento, Flamagrafía y todos, quería entrar en un taller para que la gente de los colegios, los niños de los colegios pudieran ver cómo esa técnica se hacía con el fuego, con el soplete y con la tabla, la tabla virgen, o sea que es como se ha hecho todas las cosas, de Flamagrafía, y del cuero igual. ¿Qué pasa ahí con esto? Pues no se pueden poner niños, se ponen de los colegios, no quieren llevar a estos talleres, entonces, pues oye, sí me gustaría que los colegios, o incluso a lo mejor pudieran ir a los propios colegios a darlo. Son técnicas que no se conocen, hablo por mí, como yo tengo, hay muchas personas que sería bonito conocerlo, cómo se tallan, pero plenas virgarías, tallas preciosas, yo creo que las he visto, no porque yo sepa hacerlas, preciosas, Javier. Y luego, además, como cada año, me imagino que el día 26 de noviembre se inaugurará el rastrillo, ¿no? ¿Estáis trabajando en el o no? Sí, ya tenemos muchísimas cosas. Digo 27 de noviembre, porque es el último viernes de noviembre. No lo sé si será el 26, porque te lo he mirado, le he propuesto a mis mujeres, incluso ellas me han dicho, hacemos el rastrillo, hombre, sería muy importante hacerlo, porque con eso que se recauda, este año, pues será para comprar alimentos no perecederos, para dárselo a las familias más vulnerables, que sabes que siempre en Medina del Campo, aunque vayan a los servicios sociales, que espero que no vayan a nosotras, pero sí hay que apoyar a familias, que de hecho tenemos ya familias para mañana exactamente, que vamos a empezar a dar alimentos. Yo creo que es muy importante hacerlo. Además, la gente ha colaborado muchísimo, nos han dado cosas que si tú quieres decorar tu casa o hacer cosas, nos las han donado para sacar un dinero, para que esa gente disfrute de unos juguetes o de cosas para la casa, y ese dinero que se da por bajo precio, porque no va a haber nada alto, porque estaba la cosa muy fea, hay que tener precios asequibles para todo el mundo. Yo espero hacerlo. O sea que el rastrillo de momento no está confirmado, ¿no? Sí, sí, está confirmado, pero no te puedo decir la fecha exactamente, porque esto ya tengo que confirmarlo con mis mujeres. Sí, porque ellas mismas me han preguntado que a ver... Sí, sí, hay que hacer rastrillo. Veo que tienes encima de la mesa lotería, eso no falta, ¿verdad? Sí, la asociación viene siendo tradicionalmente ya hace muchos años que juega un número. Pero suele tocar o no suele tocar la lotería de mujeres en igualdad, a ver. Hombre, pues hubo un año que sí tocó, oye, nunca se sabe, entramos en el bombo. Pero vamos, que este número es el 98.867, se puede adquirir a través de bastantes asociadas que están, incluso en la calle Padilla, pues en la administración también hay. Se pueden poner en contacto con nosotros, pero se está vendiendo ya bastante. Te puedo decir que esta lotería, muchísima gente de León, de Segovia, y si Dios quiere, este fin de semana en Torrejón de Arroz también van a tener. Eso ya me cargo yo. O sea que se va a repartir por toda la geografía, ¿no? Hombre, ojalá toque. A mí me sería que hagas un pellizco, ten en cuenta que se juega cuatro euros, un euro queda y este dinero se administra para comprar alimentos. O sea, aquí no hay nadie que se... De lo que se hace, una cosa que tú tengas, hagas lo de la cuota, que es diferente, incluso te puedo asegurar que este año, la cuota, como el año pasado no se hizo nada, la Asociación Mujeres en Igualdad, ha comprado los alimentos, si quieres el próximo día te traigo la factura, para que veas que va destinada a alimentos no perecederos. Exactamente me los llevan mañana y yo mañana pago. Te lo puedo enseñar para que veas que incluso dinero de la asociada... O sea que es transparencia lo que se busca en la asociación, ¿no? Por supuesto, eso se puede demostrar. Que nadie lo dude. Ay, si lo dudan, peor para ellos, vamos al juzgado y se acabó. ¿Para qué vamos a poner dudas? No, aquí antes hay que hacer las cosas como tiene. Hombre, sinceramente, gente de la asociación, pues más o menos tenemos... Tenemos un suelo, tenemos algo que estamos asequibles. No se tiene por qué. Por cierto, Celina, ¿cuántas familias estás ayudando últimamente? Mira, mañana tengo exactamente 10. ¿10 familias? Mañana. Antes teníamos más, pero si algunas... Yo vuelvo a decirlo, que si se van por los servicios sociales, pues sinceramente, Javier, no estaría bonito, no está bien, ni bonito, ni bien, ni nada, que vayan también a coger de otro lado. Hay que dejarlo. Nosotros tenemos familias que todas tienen algo. Pero en ese momento, si no llegan, no es el caso tuyo, no es el caso mío, no es el caso, vamos a ver, de José, que está en el control. Pero estas personas que no pueden llegar, porque hay un montón de cosas, y sinceramente ahora nos viene un montón de impuestos, pero también tienen que mirar mucho, porque hay familias que se van por todos los sitios, a mí no me gustaría que yo se lo quitara uno que realmente lo necesita para dárselo a otro que tiene por todos los lados. Lo siento, a mí no me gusta. ¿Notáis que ha habido un incremento desde que comenzó la pandemia de personas que necesitan alimentos o no? Dejados. Yo durante la pandemia, yo fui voluntaria. Entonces sí de lo que había. Pero desde hace, pues el año pasado, pues sinceramente no me he movido, porque además se nos acabó los suministros, y lo hemos dejado, no te lo puedo decir ahora mismo. Hombre, por lo que leo, por lo que oigo, sí. Pero claro, eso ya le toca a las instituciones, controlar, mirar y ayudar. ¿Cuándo ha habido más ayudas por parte de la asociación tuya, Celina, de mujeres en igualdad? Ahora, con la pandemia, o hace 13, 14 años, cuando la crisis empezó a soltar bien, con fuerza? Nosotros empezamos en la crisis, acuérdate. En la crisis empezamos. En la pandemia se tiene ayuda por todos los sitios. De más o de menos, las personas tienen ayuda. Sí, empezamos más. Yo, ya te digo, hablamos de la pandemia, que ahí estuvo conmigo el presidente del Nazareno, Alberto, y la concejala Nadia, entre los dos, estuvimos dando. Yo fui voluntaria. Estuvimos ahí haciendo cosas tanto para el centro de salud como para el hospital. Estuvimos trabajando, en un sentido y en otro. Y ahí de esto ya lo dejé. Lo dejamos porque, te digo, además recibí muchos consejos buenos, porque, claro, yo no estaba para correr riesgos de que me pasase algo. Y sí, me riñeron algunas, pero con cariño. No digo que fue crítica, no, no, no. Sí, con cariño. Y sí, me dieron bastante palo. Entonces, ya dejé. Y volvamos a tomar otra vez, ya que vemos que esto va muchísimo mejor, ya vamos a empezar a hacerlo exactamente pues mañana. Pues estamos hablando con Celina Matilla, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Medina del Campo. Celina, muchas gracias. Hemos contado a grandes rasgos un poco todas las actividades que ya estoy notando en vosotros cierta normalidad, como si ya estuviésemos pensando que ha sido un sueño, ¿no?, el virus. Sí, porque la verdad, tenemos viajes, tenemos exposiciones, tenemos talleres, tenemos de todo, y hay que seguir luchando para seguir viviendo y quitando un poquito este miedo, con mucho respeto, con nuestras mascarillas, está claro que hay que ponerlas, hacer lo que sanidad dicen, porque realmente son los expertos. Oye, estoy haciendo memoria, ¿llevas cuántos años al frente de la asociación? 26. 26. Pero es que antes no eran mujeres en igualdad, eran mujeres para la democracia. Para la democracia, sí, 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 sí. Y seguiremos, bueno, pues oye, no mucho más, porque también es verdad, que ahora yo quiero más disfrutar. Ahora quiero disfrutar, Javier. Pues Celina, cuando haya más noticias que contar, estamos en... A ver las aislas para el mes que viene. Muchas gracias por venir. Gracias a ti.